Tiene un equipo que es mucho de Snowball, entonces jugad seguro en early, porque como se vaya uno de control, no lo puede liar mucho. Mira. Aquí aprenderéis que es el chat basura y no hacerlo. Mucho malo lo he visto. Hostia, pues no he comprado, no he comprado pociones. ¿Te hacen falta? Bueno. Las pociones son para los cobardes. Hostia, voy tarde poniendo caja, me cago en la puta de oro. ¿Qué dice Zindra, por cierto? ¿Qué dice? ¿Tu campeón te dice? ¿Qué te ha dicho? Yo, hermano, ¿tú de dónde eres, Iyu? Pero no te entiendo, tío. ¿Me ha dicho tu campeón? En el mismo sitio que yo voy. Pero habla muy rápido y encima todo por el micro no se escucha bien y no entiende una puta mierda. Vamos, pero que yo soy de aquí, lo conozco de un montón de tiempo y hay veces que tampoco se le oye. Habla como Eminem, tío. Lo siento, tío, no he podido hacerme esto como yo hubiera querido. Bueno. Es un terea, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? Yo diría que sí, eh, que me hace poco mal. Ahora. Así que... Vamos a ver cómo va. No hemos mirado las ligas de esta, ¿no? Pero bueno, una normal. Yo es que yo nunca lo miro, tío. Yo te digo una calle. Yo no me quedo ni con los nombres de la gente con los que juego. No me quedo ni con los que juego yo. Imagínate con los que van de... Pero en todas las huegos me pasa porque en el ras, ¿sabéis qué huego es? Sí. Pero en ese estaba tan enganchado. Y yo cuando me mataba a alguien, me decía esta gente. Y yo es quien te ha matado, quien te ha matado. Y yo es que ¿qué coño haces, porra? Aún no, está loco. Yo no me fía en el nombre. Bueno, la de Blanc ha tirado un combo mal. A lo mismo... ¿Y allí estás murfeando? ¿Y allí estás murfeando? Yo qué sé. Llevamos dos minutos. Estamos un poco... Joder, no has vuelto secundaria. Has tirado unas muy buenas o qué? Dejad que avance un poco la botlane. ¿Quieren guard? No. No han avanzado. Y yo a mí no lo quedé por allí, joder. Vamos. Sí. Yo, que fue una barbaridad. Hecho. Qué bueno en vos. Qué bueno es Galio, chavales. Qué bueno es Galio. Qué bueno es Galio. Chapita para vacilar. Esto no diga ahí la entrada del Shaco, porra. El Galio. Que ha pegado ahí un puñetazo nada más. Mira, mira. ¿Quién hay aquí? Venid y nos lo hacemos. Voy, voy, voy. ¿Estoy yo, no? Ahora mismo voy. ¡Taco, cuidado! Tiro, hermano. Qué susto. Deflexeamos, deflexeamos. ¡Eh, hermano! La LeBlanc no me la esperaba. Me tenía que verillo. Yo no sé qué coña hacía yo ahí. ¿Sabéis? No. Vale, no, no, no. Está... Cómo no, por aquí. ¡Hostia, tú! No lo había visto. Están aquí... No había visto a la LeBlanc, tío. No había visto a la LeBlanc, tío. No había visto a la LeBlanc. Ha salido bien. Ha salido más bien porque yo he matado a la Lux. Muy bien, diría yo. Elu, la Lu la ha matado yo. No sé cómo coña ha salido eso, tío. La Lu la he matado yo. Ah, entonces yo a quién coña matad. Yo qué sé. La Lux. Me mataba a la Lux. Me mataba a alguien, ¿no? Sí. ¿A Lux, no? Eh... Me mataba a la Tristana, la Tristana, la verdad. Ah, vale. Yo digo, a la Lux yo me la mataba. Eh... Oye, eh... Hay algo que intenta cankear allí en early. Hola, Roku. Mis cojones. Estoy jugando con randoms. Me hago el Blue. Para que veáis lo que es chat basura. Este hombre... Yo ya vuelvo. Con Roku, esperad. Es muy pronto, tío. Ya empezá el Blue. Yo te tenía que esperar. No lo lleva. Te lo hace o no? Espérate. Vale. Por poco va a matarme. Oh, 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 oh. Ayuda. Vale, 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 vale. Yo estoy llegando. Ese es víctima. Ojalá tú vienes, Popo. Se lo caga. Ese es también otra víctima, creo. Sí, pero la caja está atrás. No veas cómo mete. Vete, vete. ¡Eh, eh, 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 eh. Ay, casi. Qué pena. Ay, hermano. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El problema es que me puse en una liga con bronces y platas. Uff, es el señor de bronce. Es el señor de bronce, loco. Como me ha llegado la apuñalada. Es un gasplata. Están muy despeados, viejo, por cierto. ¿A ver qué? Me metieron. Están muy despeados. Para intentaría coger que igual sí. Esto se fue a la mierda. Oni, chao, loco. Yo lo jugaba. Es normal, hermano. Ese campeón no era normal, chiquillo. No, tío. Ah, yo voy a farmear, tío. Oni, chao, hi readers. ¿Qué tal, Lou? ¿Cómo estás? A ver, nosotros tenemos controlado a la voz. Vale, bueno en todo. Un poco con el stun. Sí. Porque no me tomen nada. Yo me... Yo me... Yo me... Porque... Sí. Sí, yo me la apago. Entró, va, otra vez. Ahora ahí tienen guardia. ¡Origao! Yo le metido una T2G. La teníamos... La teníamos muy bien. Teníamos guard aquí. Viego abajo, viego abajo. Espérate, espérate. Cuidado que no está la de en medio, eh. Ha baqueado. Altísimo. O sea, F, F es una bomba. ¡Mierda! ¡Mierda! Hostia, cuidado. No, ya está. Gracias, no. Vale. A ver, tu fallo es que no ha activado la cuna de luz, ¿vale? Es así. A ver... ¡Nosotros bien! De momento... Como completamos el equipo hace dos días, pues... Hay que... Seguir entrenando y hacer cosas hasta que se estabellice todo. Pero ni caso, estos no son, eh. Estos no son. Cuidado a luz en medio. Vale. Hostia, luz. Hostia, pues. Me escapo, eh. Yo voy, voy también ya. No pasa nada. Si te vienes aquí a la torre, podemos defender en todo algo. Si te vienes aquí a la torre, podemos defender en todo algo. Sí, me ha ido a la torre. Sí, me ha ido a la torre. Pero iba a coger, eh... Lo de Emana. Sí, la Lux, pero la Tristana... La Tristana no está. Ahora vuelvo. Cuidado que... Ya puedes ir de plan. ¿Has venido hasta aquí a morir? ¿Eh? Vale, buena. Ahí lo he pillado bien. A ver... Si puedo, ¿no? Con esto ya que quedé desde ayer. Porque si no, no deshacía ni casa. Ahí tenemos el partido del domingo. Vale, entro otra vez, entro otra vez. Ah... Se han ido muy para atrás. Me han visto dos notas, tío. Me han visto. Vale, vente, vente, vente. Vale. Hostia. Vale, la caíta, hermano. Vete, vete, vete ya. Vale, podemos hacer dragón. Vez ha hecho el puto mierda. ¿Voy yo? ¿Voy yo también? No, vete a base, vete a base. No, vete a base. Vete a base. No hay nada más peligroso que a conste. Tiene... Mi frío realmente el blank, ¿eh? A ver... Pero... Vale, le he bucheado. Sí, le podéis hacer... Vamos. Ay, ¡qué bien! Una liana de práctica. Ojalá te entres. Está de arriba. Digo él, Diego. ¿Qué haces tú? 75 de oro a la mierda. Fuera. Voy. A ver, tengo un del 3 por lo menos. Mierda. Vale, voy a subir. Sí. Yo voy también para allá. ¿Es el víctima? Sí. Qué malo es el G, ¿no? ¿Para qué mismo? Ven, 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 ven. Voy, te defiendes yo en medio, ¿vale? Joder. Tendría que haber dado un patricotín que quería matar al tonto ese. A un niño. Me ha esquivado el combo de... Por eso... No tengo guarda aún. Tonto, dispara. Ya. Lo tengo que ir. Haciendo. Quien es seis? ¡Joder! Bien, bien, bien. Lo ha hecho todo bien. Yo voy a tirar prendeo y todo. Para que mete mucho. ¿Es verdad? Pero, pero lo ha hecho todo bien. Pero coña. Tu ave, y no hubiera muerto yo, hubiera estado más pepino. Hombre. Ah, pero te sacaba niveles también. Ya, ya. Ni daño, y me ha metido un combo, y me ha dejado Seiku. De verdad está bien, porque te ha puchado la línea. El viejo es un hijo de puta, me queda con todo su muerte. Un pelón de la paga. Me ha quitado, me ha dejado ahí un lobo y me ha quitado el blue. Lo siento mucho. Vale, 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 vamos a otro arriba. Si el loot se hace eso, igual es porque no tienen guarda, así que saco. Cuidado abajo, cuidado abajo que van todos. Si, esta el viejo es muy poquito. Esto, está aquí. El viejo es esta gente ahí, mi... El jeep hace víctima por el camino, lo más seguro. ¿Te voy a hacer víctima o hasta la siguiente? No está, está ahí yo. Mira, ve ahí. A ver, déjeme robar a la jungla mío, pues yo te lo robo a la tuya, payaso. Este es uno de puta. ¿Dónde está ahí? No sé con quién está metiendo. Este es este aquí, el D. El comparto que me ha visto. Mira, mira, dale. Te vienes medio. Claro, pues yo aquí estoy yo, hermano, para ti y servirte. La bot de ahí no está. Eso es verdad. La bot de ahí no está. Esa es esta. Esa es esta. Ay, no le di. Echale, viejo. No, eso es la bot de ahí. No, eso es la bot de ahí. No, eso es el plomb. Vale, y los deos pegando. Hostia. El Colón confunde. Me la ha encontrado verdad a las dos muertes Si es que la Leblanc Es que se han puesto untu Digo yo me voy a acercar pero como me paralice uno de los dos Me va a matar Y se han puesto untu Entonces a uno le he pegado Un par de esto y al otro le he tirado a la E Yo me hago esto para que hoy voy a dragón Yo estaba dudando si era Smurf Si era Smurf de hierro ¿Quién? ¿Quién lo estás preguntando? Ah vale, es Smurf de hierro Creo yo, a ver, la verdad Esto lo pone a hierro ahora hermano que ya me hay short draft ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en un maru? ¿Qué te pasa ahora? No, no, no. Adiós. Vale, bien. Ya me he cansado. Estaba muy tranquilo aquí. Vamos ahora, dragón. Estoy muy tocado. De la pocha, ahí me voy. Estamos bien. Toma. ¿Dónde va hermano? ¿Con quién estabas metiendo? Espérate, espérate. ¿Te lo has matado en cajita o ha venido? No, ha venido por mí y le he pegado un básico. Tengo que tirar más que no me matan. Estoy controlando a la Tristana. Que nos acerque. Que verás lo que le va a pasar. No nos acerque, me voy a acercar yo a ella. No, pero es que está yendo a... Vale, no me va a ir. Yo ahora mismo meto mucho, eh. No se creen que mucha gente les quemara. Hostia allí, pobre. Se te sigue meto. También. Iba a 7-1. Yo he pegado remontada, eh. Que yo iba a 3-1-3. O 1-2, por ahí. Voy a bot. Ay, no te tiras ahí. ¿Qué tal? ¿Otra vez? ¿Otra vez el viejo? Vamos, vamos para allá. Vamos a dirigírselo otra vez al viejo. Vamos a contárselo al viejo. Vamos a contárselo. Manu, hola. Lo voy a contar. ¿Dónde vas, hermano? Adiós. 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 ¿Qué haces? Sí que sí. No te va, no te va. Y encima tú ibas corriendo a tope. A ver, a lo menos se escapa. Ven. Eh, 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 eh. ¿Qué haces? Está aquí. Te lo cuento. Es el abrimontero, esto, eh. Eh, easy, easy. Estamos pasando detrás un poco. No, hombre. Estamos como reventando, ¿no? Espérate, que el viejo... Espérate, que el viejo está yendo por detrás. Mira este. Me intentaba matar el tonto. No. 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 Acabad ya. No quiero sufrir más. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Con mi ayuda vais a matar a todos. No se trata. Pobreito, me va que amo. Volve, volve. Ey, ey, ey. Estamos pasando un poco de treja, la verdad, un poquito. Que nos estamos... nos estamos... nos estamos pasando. Ey, ey, ey. Que nos estamos pasando de treja. Pobrecillos. Pobrecillos, nos estamos pasando, ¿no? Que no... que... pero... que no jueguen tan loco. Yo también. Yo es que era muy... A veces nos hayan notificaciones y no sé ni por qué. Ok, pepe. We are... we are beat and try hard. Es que es verdad. Yo encima soy españoles. Igualmente abierto directo full random, ¿eh? Sin avisar a nadie. Te digo la verdad. Todos son españoles. Hombre, no le digáis para el Facebook, hombre. Que loco. Yo porque... que es verdad, tío. Que... que analicen la palidad. Eso dilo a lo mejor por el chat de aquí. Que estamos... Hay que ser claro. No, no lo he dicho para ofenderlo. Lo he dicho para que analicen la partida y aprendan de sus errores. Como tú no haces. Sí. Sin cabeza. Como bots. O también para deprimirlos, ¿eh? Que pobrecillos. Hombre, que... Waken a otro hueco. Por lo cual, la realidad no se puede usar el chat, ¿eh? A ver si alguno se vea ahí... No, hombre, no. En el campeonato yo no hablo. No. No, yo no he de flamear ni nada. No, yo no he de flamear ni nada. Espérate, que viego... ¿Qué quiere que te diga? A ese... a ese comentario. Vio para por atrás, ¿verdad? Pero vas con cabeza. Vio cuando va para atrás. Vio para abajo. Vio a otro hueco... Es que cabrón... No la has colado. No la has colado el tío. Mira, lo está ahí. ¡Que claro! Es que yo te contiene el tío. Yo, yo, yo me voy corriendo tío, miarrame. Voy corriendo. Esos nombres no significan nada para mí. Solo respondo ante mi misión. ¿Está a venecia a la Tiltana o no? Pues es que la he visto en mi mapa... No, ya se va quead. No, ya se va quead. No, no se va quead. Va que caer en pink. Toma... Escribe con cabeza mejor. Escribe con cabeza mejor. Sí, porque lo he escrito malamente. A mí me sale a polla. Bueno chicos, que ellos están pidiendo que juguemos a... Ahora por eso, los voy a humillar, fuera. Eh, se merece que vayamos reglas, tío. Nos están insultando. ¿Te los voy a humillar? Mira. Yo votaría por... Hola. Uy. Mira, aquí podría venir Vigo y con vos. Ay, me ha matado la puñalada. Hostia. Venga, mamá. Por tonta. Hostia, pudieron los matar Vigo. Hola, panada. ¿Todo bien? ¿Y tú? Nada, lo he abierto simplemente porque estoy jugando con gente que ha hecho basura. Y así después a mi equipo le enseño lo que es esto. Y lo insufrible que es. Más que otra cosa. Hombre mía. Toma. Hostia. Uff. Vale, eh, dragón en... Que está allá, vamos. Cuando salga, ve a dragón. Vigo para allá. Yo voy corriendo. Corro más que vosotros. Y ahora mismo. El Vigo juega bien. Eso sí. Jugaba. Hombre, no juega malamente. Pero en verdad están perdiendo por el G, eh. Ya está. Correcto. No, les voy a decir. Vosotros hacéis esto también, pero no os hacéis cuenta. Pero no... Han muerto tres veces, ¿sabes? Y la Tristan ha llevado dos muertes. Que por lo menos no fede a mucho. Pero yo iba a 0-10. Y el Vigo ha muerto siete veces. Y la del medio, otra siete. Ya, ya. Al final muero, te imaginas. Al final muero. El dragón. Yo voy a 1x1 este, ¿no? ¿Es quién es? Ese no es mío. Ah, es de... De Siu. Tú tengas lo de la maquinita, eh. Mira, mira. Oye, eh... ¿Tú cómo ves... Que el medio también... Vaya con visuales? Como... No está bien. El medio tiene que ir con el guarda azul. Sí o sí. Vale, vale. Con rojo, con... Rojo o amarillo. Depende del campeón. Y support con rojo. Que lleva todavía el amarillo. Es que meto ya mucho, tío. Ah, Tinder no funciona. O Tinder funciona. No funciona. Ya le voy a decir a llorar a la llorería. No, hombre. No le digas nada. Paramos tiene, eh. Paramos tiene. Déjalo ya, que luego... A Pepe ya lo banearon una vez. No, dos veces era... A mí... A mí no es que me han baneado. Porque yo lo que digo de una manera... Cuando empieja... Cuando... Cuando son de estos churitos lo mejor. Que empieja de esto es lo que le digo. A llorar a la llorería. Yo ni insulto ni nada. Ni insulto. Aquí sí insulto para nosotros. Me caga con su puta madre y eso. Pero... No se lo digo a ellos, eh. Vale, vale. Bueno. Entonces, ojo que no ve el corazón. Que no siente. Ya, ya, ya. Yo una vez. A mí me manejando por... 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 ¿Tú te crees que no se cagaran en mi puta madre también? Más de una vez, por seguro. Sí. Pero... Tampoco lo justifica. A mí me lo dicen. A mí me lo dicen. Y yo me da igual. Yo no tengo una caja de... Hasta mañana que vaya el Chaput. A mi bien, mira, habéis cobrado. Vale, mira. Ahora vamos a ver cómo el support no pone wards. Sí, sí, yo. Bien, bien. Me ha dado un golpe. Me ha dado un golpe. ¿Has seguido a alguien? Eh... Sí, yo... Yo me voy ya. No me da tiempo a otra. ¿Qué pasa? Yo también. Que... He quedado... A las seis. Ah, pues todo el mundo. Yo también me voy, chicos. Bueno, mira. Mira, chicos. ¿Que va todo el mundo? Sí. Sí. Bueno, creo que... Se queda perfecto. ¿Todo el mundo, Eva? ¿Nadie huele? ¿Qué? A ver, yo voy a trocear. ¿Eso qué es? Que va a ser la publicatoria solo. ¿Pero podéis...? ¿Quieres hacerla tú con él, Pepe? Lo que igual, lo que solo. ¿O no puede? A ver, yo... No, yo no podría porque tienes bronce. Yo no soy bronce, yo soy plata. Tú eres plata. Oh, oye. ¿Quieres jugar con... Quieres jugar con... Quieres jugar con una solo dúo? ¿El mismo? ¿Pero... ¿Sigu se queda o no? Yo sí. ¿Qué? ¿Sigu se queda? Entonces es para jugar los tres, ¿no? No vamos a dejar a nadie afuera, ¿no? Si te queréis... Si te queréis solo que te folles, pero no te llevo a los tres, ¿no? Venga, venga. Jugamos a los tres, anda. Pero vente aquí, hermano, tú. Invítame entonces. Mucha suerte. Y a ver si nos vamos llevando así un poco mejor. Y vamos viendo... Yo me llevo bien con todo el mundo. Sí, yo me llevo bien. Jajaja. ¿Eh? Ah, jugamos Flexible. No, Flexible no. ¿No? No, claro. Flex... Ella no... ¿Por qué? Por... Lo explicamos. Por lo de su equipo, el otro. ¿Pero por qué? Bueno, no tiene sentido. A ver. Es que eso es una cosa que le ha hablado ella. Lo que... No sé si... De momento juega normal y ya está. Luego... Lo que hablamos, cuando llevemos más en la liga... Pues a lo mismo... Cambia eso, pero... Resumen. No quiero jugar Flex con platas y bronces para bajar a bronce. O hierro. Vengale. Tengo un... Un colega. Este es más malo que pegarle un palo. Vamos a invitarlo. Yo tengo uno. Que le llamo José Luis. Me lleva todo. Bueno, venga. A ver. Este no quiere, eh. José Luis. José Luis lo quiere. No, de hecho... De hecho, José Luis... Sí, yo he quedado con él a las seis. Y... Ah, vale. Te has quedado con él. Ah, vale. Entonces... Vale, sabrá cómo está. No puede... Sí. Bueno, tú venga. Ha estado... Ha estado bien. A ver cómo nos sale el primero. Y... Hasta luego. Jugar normales, sí. Pero flexibles, no. No lo vemos. Te has visto cómo juzgan. Te has visto que yo puedo aguantar con estas más de dos horas. Me vas a explotar el mental. Me vas a explotar todo. No puedo. Me hace imposible. No, porque... Mira cómo están cada uno en un tema diferente. Y... Y... Y lo tengo que carrilear. Y algunas veces... Y otras veces... Pues no. Y pierdo puntos. Y no juego con él, tío. Juega a mí... Y juega a un Fizz. Yo no he jugado nunca con Fizz. Pero creo que Fizz es... Un... Un... Un Shast, ¿no? Un Shast, ¿no? Sí. Realmente es fácil. Pero... Hay que tener en cuenta unas cosas. Y yo, hermano, que tiene... 300.000 puntos con Fizz. Y que si no lo aprendió ya a jugar a ese campeón... Yo tengo 140.000 puntos, por cierto. Eh... Y... Y sabe jugarlo, ¿no? Y siempre te da... Mira. Mira mi maestría. Ah... Pero si tú nunca... Yo te he visto nunca conectado. Y las veces que te he visto no has dicho de jugar tampoco. Loco. Aperto... Desfederarse con él. Mira mi maestría. ¿Qué ha hecho yo después? Yo no tengo tanto. Yo tengo... Dos o tres que ha nivel 6. Es que yo juego muchos campeones, tío. O el mismo. Mira, esto. A ver... Yo en Ranker siempre juego el mismo. ¿Vale? ¿Qué es este? No, hombre. Yo en Ranker juego... Shaco, O Ekarin, o Warwick. Ah, pero entonces no te quejes Depende de lo que es que hagan los otros Pero suelo jugar campeones KMC Que juego Que tengo ya bastante partida con ellos Si, si, si Que yo se que Que para mi Chen me parece más cómodo La verdad De jugar ¿Sabes? Que siempre en el raquete hay que jugar Que se te de bien, ¿vale? Pero tampoco de De la forma de saltarte De un campeón Si en el otro equipo llevo un KMC No me voy a colar el Shaco Hombre Sacarlo Por ejemplo Por ejemplo Si tienes un KMC Me cambio a otro campeón Claro Si tienen ellos un KMC de primera Yo no me pillo a 100 ¿Sabes? Yo no, si se escorre con alguien algo a P Yo no voy a ir a P Oye, yo no tengo algo a P La verdad Oye, con AP, con la UTI No, no tengo algo a P ¿Yo por qué cojones voy júmida? Pide, pide posición Da igual Ah, que tú eres mujer Ah, que tú eres mujer Ah, vale Te he tocado, tía Ah, que se escucha el teclado Pero tú de qué tenías de segundo Pues igualmente Ah, pues por eso te he tocado Es que es un KMC No juega mucha gente Sí, juega mucha gente Ah, pues yo cada vez Yo encuentro partida De un KMC rápido Y ahora me pongo medio O en otra posición Y tarde me ha tenido El gol No me siento porque Mucha gente está en autofilia Pues yo casi todos los que Este es un viaje supo, loco Y encima todos supo Que no saben otra cosa Y a lo mejor Quieren jugar todos Vamos a jugar una partida Y nos vean Se le van a pelear Claro Escúchame Yo Hombre Yo me encuentro gente Quien se pelea Por una posición Pero Mira Yo encuentro gente Que han llegado hasta robarle Esta posición De verdad Pero Si me permite Mira ¿Me entiendes? Sí Y eso me da mucho paraje ¿Cuándo pasa De llegar a pasar esto? A ver A ver Quien se coge en medio Porque me cojo esto O me cojo un Swain ¿Qué preferís? Esto es un Swain La verdad ¿Quién era un tío? El Michi feliz Gracias por el follow Yo creo que estoy hablando hasta más Ah no entendí ¿Quién es un tío? Los dos que están hablando de fondo Sí Ah Pero siempre tienes que coger lo que tienes de la gana No Swain No yo tampoco entiendo Fuera de contexto Mira Siempre tienes que coger lo que tienes de la gana realmente Pero claro Con cabeza ¿De qué? Ya me trajearon Me cago en su puta madre Te mutes ¿no? Hostia ¿Tú cuánto tiempo llevas jugando a The Kindle? Por lo menos Mucho ciento y pico mil puntos No, no me oyen Menos mal Oye ¿En qué título empezaste? Ah En la beta física El CD ¿Vale? ¿De verdad? ¿Me lo creo o no? ¡Pues nada! ¡No me odias! Ya no puedo insultar ¿Me lo creo o no? ¡Sí! ¿Que tenga la figurita de Timo? Joder Pues puedo pasar imagen y demás Y yo Sí, de verdad La beta física ¿Seguro? Sí ¿De verdad? ¿O no? Sí ¿Me lo creo? Que no te estoy trollando Que es verdad ¿Con una foto? ¿Por qué no te lo va a creer? A ver Que no sé cuántos años me hechas Pero seguramente te saco unos cuantos ¿Alguien? ¿Que estoy hablando de grabar? Sí O sea En plan de Yo he jugado desde la beta física Pero él no me cree Que yo no tengo 16 Ni 17 años Ojalá tenerlos Pero que no Que no Ah bueno Yo tampoco Yo estoy ya más cerca de los 30 Lo mismo te digo Yo tengo ¿De cuándo? 28 Yo tengo 28 Yo tengo 21 28 tengo yo Yo hago 28 El día 3 Ah De 93 De mi edad Sí Ojalá tener 12 Y en verdad A ver No los tengo Pero para nada te odio No tenía ni nivel 30 Vale, vale Ya está Ya está Aquí está Erguil Que no se va delante Bueno ¿Qué tal Erzu? Por estas dos partidas Tengo que opinar Tengo que opinar ¿Qué puedo decirte Ayazuka? Hombre Y yo Espérate Es Ayahuasca Y con que digas Ayaya Vale Además me llevo enfermando O yo qué sé Una cosa Escúchame Les sueldo que estaría en directo Es que no lo sabe Yo es que era antigua No no he llegado a jugar Y yo Saino Empecé a jugar Desde el año pasado En el COG Cuando No te odio Daiki Cuando fue a la cuarentena La verdad que no te odio Hizo Y jugamos un campeonato Que lo estreme Hacían estreme Había premio también Para que llegamos A la semifinal No, no, no No se va a decir Y Y el medio Empecé a jugar Sain Y yo Saino Lo había visto muy poco Y ya he visto Llevamos tiempo jugando Y la verdad es que Hubo una partida Que hubo dos partidas Que él no trae Sacó la polla Y nos carriló Una robamos Íbamos perdiendo Toda la partida Y robamos el anciano Y la ganamos Y perdimos la partida Por un puto bardo Nos descalificaron No te ignoro De verdad que no te ignoro Madre de tener buenas caderitas Solo que si Quito esto No, me he quitado Todo así Todo bueno Me ha flipado No ignoraba a nadie En Tinder Si yo no tenía cuenta De Tinder En verdad Eso fue gracioso Porque me lo creo Me despareja Para tocarme los cojones Y después yo me enteré Y la llimine Y no se cura Buf Le estoy dando Ni casi nada Uy Aunque creo que no lo mataba Mira con lo que se ha quedado Ella ¿Quién de tu marquita? Por cierto ¿Dónde? ¿Qué? Ah, en el río Voy A ver, si no quiero cogerla Va, de por mí Perfecto No, voy a tirar visionante Ah, lo has dicho? Dime el miti ¿No habían de echar a unglas? No lo sé No me vayas Que me digas ¿Quién? Dicando Pero de otras formas Que no quiero Tinder Que no quiero Tinder De verdad Que no quiero Tinder A ver, si quieres Te consigo a alguien Pero me tienes que decir Tus gustos de mujer Y yo le hablo En plan de Típica amiga Que le dice a la otra Oye, quieres salir con este Te digas ¿Por qué no? A veces funciona A ver, si funciona Es worth it La cosa es que funcione Perdón, no te lleve ni un mini Me cago en la puta de oro He fallado tres mini Y la otra también Es que no me toque La típica niña De 14, 15, 16 años Menor de edad Que se me ha ido a Tinder Para esperar a ver Ey, ¿y esto qué es? Y se encuentra con lo que no es ¿Verdad, Roku? No me callo Deciste Hostia ¡Naya! Casi me lo cargo A los dos En verdad, tío No sé por qué Vuelvo en el Fendaya Este lo vuelvo con el teléfono No, esa sí Es de otra manera Pero tenía 14 Podría haber jugado con el teléfono Se va aquí ya Pone la pinza Se va Esto no está Está acapo un poco Ah, se fue A ver No le vas a llegar Por cierto Ya sé que no le vas a conocerse por Tinder Pero acabas de reconocerme Que casi tenías una idea de que andarse Mira, está aquí Sin yo decir datos de verdad Si te quieres venir Ponme el presente ¿Yo? ¿Me hago esto? No, pero Bueno, cualquiera Yo ahora mismo no, hermano Tengo aquí Fan ¿Cómo joder a Roku? Sin que sepa Cómo he jodido Ahora subo Entro por detrás Mira Cuidado Vale, no me matas Perfecto Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien No hay madre mía que la he quitado Ya, pero coño, eres tú que se ha desvelado, no yo Yo he dicho de coña, y tú lo has desvelado ¿Qué pasa? ¿Qué te has hecho? ¿Una W? Tiro una E No, la H no W no, me tiré al fly y le he tirado a la Q Que estaba un toque y me ha tirado al fly al mismo tiempo Y la Q Y sacaba el límite Esperamos, tengo ulti guarda aquí todavía Y le he destrozado la vida sin tirar a Urti ¿No te has dado cuenta, Rocco, que he dado yo tu sellito? Que yo solamente tiro una puya Eso lo ha dicho él Yo solamente le he tirado la piedra y él ha caído Ahora se estará cagándome muertos Así que finaliza la piedra y él ha caído Así que vale Dice 2 5 5 7 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te fue infiel? Cuéntanos, ¿qué te pasó? Me dejó ella, pero no sé por qué. Hasta el día de hoy también no me la he agradado. Pero no te dijo en plan de, yo qué sé, te dejo de querer o algo. Sí. En una semana, en una semana, en una semana que no íbamos de vacaciones y la siguiente semana que no sentía lo mismo. De semana a semana te dijo que no... Sí. Posiblemente podría haber terceras personas, no te digo que no. ¿Pero era mayor que tú, menor que tú? No, yo le sacaba dos años. No, yo le sacaba dos años. Este no está aquí, ¿eh? Pues yo la verdad, como tiene este foto de perfil de un niño, me pensaba que era tu hijo. No, ese es mi sobrino Mi hermana es y tiene un hijo Y es más chica que yo Vale Pero no hay que arrollarse por las relaciones A veces pasa, a veces te dejan colgado A veces sales con una menor Yo llevo ya... No, con una menor no salió Aprecio mucho mi libertad ¡Mira, rojo! ¡Mira, rojo! ¡Escucha eso! Que no es reciente Reciente lo están dejando todos mis amigos Este es el año de la ruptura Tiramos el boleto a ver a quién es aprecio No, no te escapo, hermano ¡Oh! Ah, te he dicho que yo con este parto Cabecitas Que va, que va, hija de puta, no ¡Hace la drede! Te sorprendería la cosa que sí que puedo hacer con este Además, he salvado vida con este Desde aquí a lo mejor en medio He tirado una V doblas Y cuando estaban persiguiendo Mira, como ha hecho ahí Ahí se ha tirado el flá Y le he salvado a otra Mi pueblo Preguntas a la de Guillem Ahí alguien ha cogido Mira la de la Q del nato, hermano Eso también ¿Cómo se coma la Morgana a eso? Ah, se va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo también me pego, ¿eh? Me voy a... No tengo ultimidad y me da miedo Sigo bastando aquí arriba Mira lo que le voy a hacer a este, Quillo Mira lo que le voy a hacer a este Atenta en medio, ¿eh? Ahora me sale malamente ¿Cómo es? ¿No va a atacar? Sí, 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 sí Mira, mira, mira lo que le voy a hacer a este, hermano Mira lo que le voy a hacer a este ¡Ish! ¡Ey, aah, no veí! Cuidado que te mata ¡Oh, tío! Me cae también, Quillo, porque me tira ¡Qué bodas! Eso no hay Eso no existe, eso dos padres Si no quiero acargar más la urt Y quiero seguir chupando ahí vida Ah, para nada Es un parguero Necesitas el Merzonia, tío El Sony y el modelo No me ha visto Hostia, el Jack La verdad, eres un glad, eres tú Y yo que... Hostia, qué buena Como te lo hagas, gente, qué buena A ver si me escapo Hostia, el Jack Hostia, qué buena Que no te he visto, loco Ayudo Yo me hice así una con un dragón también Y paso dos veces No te voy a la tiro Pero es que ha pasado para arriba y para abajo Y así en plan de Vaya, adiós, Nasus Y es que ahí te pones ahí Y no te ve Hostia, es que... Y yo estaba... Y yo, tenía que haber puesto una música Una clase de persecución Toma, anda, Nasus Toma, ¿qué ha pasado? Reginérate, tú ¿Qué está pasando aquí, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha llegado Swain? ¿Qué pasa? Estaba un poco Troll ¿La mía? No ¿Por qué tiran sus rendas? ¿Por qué tiran sus rendas? Ah, no, nosotros Dicho, en los mundos de Yuppie Esta es víctima Uf, por lo menos quiero tirar a mí Ah, y los muertos de él Yandy Me recomiendo una Stabic contra Morgana LOL Estará... No sé, se ha hecho a ti De verdad Me recomiendo una Stabic contra Morgana ¡Qué barbaridad! Me voy a hacer Blue ¿Vale? Ah A ver, te digas ¿Tiene un hijo tuyo? ¿Tiene un hijo tuyo? Eh, ya El contra con Pero no Ya Cuéntame eso ¿Tienes un hijo? No, claro, tengo urtio Yo por dios que Sin rendirse ni nada Le doy ya algo Yo antes tenía una mentalidad más negativa Ahora mismo tengo una mentalidad De nunca rendirme Yo depende Hombre, y vamos 8-21 Mira, yo también Yo Yo, si yo estoy hasta la polla de la partida Y realmente Claro Yo podría rendirme ¿Sabes? Pero si es para Si lo hago para Por ejemplo Para joder a un tío Que esté flameando Yo le digo que no ¿Sabes? Yo que va, porra Porque mi vida Mi tiempo es más valioso Que un tío que flame Yo le digo Yo le digo que no Y hasta para joder Mira, tú piensas Yo siempre le digo esto a todo el mundo Cuando una vez que rendí la parte de esta pérdida El dinero va y viene Las personas van y vienen en la vida Pero lo que nunca vuelve Es el tiempo Tú el tiempo que pasas Ya no lo vas a recuperar Entonces Es una gilipolleta Está aquí ¿Tienes sentido? Pero es un juego No sabes si lo vas a ganar O lo vas a perder No sé Ya que lo voy a perder Te jodes si no te lo quiere decir No se fiará de ti Espera wey Mala persona si lo puedes saber Les destrozo la vida La tienes condenada Pero tampoco tiene miedo Ah no, les destrozo la vida Tengo mucha ira por dentro Y ahora mismo Les destrozo la vida Además que voy todo fedeado No se han estado limitado A llegar Ya ha llegado ¿Ahora qué quieres Tinder? Si aquí llegas Cabrón Se ha metido en camino de 11 balas O no Ayuda un poco F Sí, creo que te has confundido Por eso Lo mejor era Antes de cruzar el porno ¡Horra! ¡Qué barbaridad! ¡No, no! ¡Ayudadme! ¡Horra! F creo Nada, estás muerto Ya Y F también ¡Horra! ¡Y ni te curas! No, pero dice que te hagas un hijo con él Eso es lo que te dice Con la E Llevan un equipo Llevan un equipo que da miedo En el ya SM también ¿Va qué para hacer tres? Y yo Y yo Ah, pero si te das cuenta Nadie está haciendo resistencia magica ¡Bambe! Yo voy Y para eso para mí me viene de puta madre Yo voy a Shodou Y le meto Kaku Que le quito la atención Creo que igualmente no O sea, lo que no me dejan a mí es salir de casa No me dejan relacionarme con absolutamente nadie Tú, el vecino, el que sea No me dejan Estoy encerrado Yfi Un niño como se hacía Con especias mágicas Como las supernenas O se hacía diferente Cuéntame Oye, hay infinito y más allá, eh No, 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 no No, 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 no ¿Qué para arriba? Creo que me evitan Shizotónica, Red Bull, Monster Esa o una, pruébate Esa me la cargo, ¿eh? ¿Me la cargo? ¿Me la cargo? Oh, no me la cargo Ohhhh, se ha tirado para el otro lado. Que venían asos. El nazo, el nazo viene a por mí. Buenísima. ¡Vamos! Ahí nadie sabe cómo hemos sobrevivido. Mucho mal, tío. Llegaba tiempo en jugarlo. Yo también, Alga. Ya me acuerdo yo por qué jugaba este muñeco. Está rotísimo. Oye, escúchame. Se supone que está roto. Y lo puedes jugarlo a de carry con el conki. Yo lo juego a de carry también. Sí, sí. Está rotísimo. Y con el contero también está roto, por cierto. Y además, si viene un moakai... Además, no sé cómo se quita el automoto. La perra. ¿Qué pasa? Con moakai de supo. Oye. Qué combo más, tío. Está bien, manito. A ver, que nos estás tuneando todo el rato. Y todo el rato lo estoy trayendo, Gemi. Yo lo he visto una vez con... Yo lo jugué una vez a matar. Te digo un truco para emborracharlo. Y... ¡Oh, oh! ¡Oh, man! ¿Pero cómo escapo? Loco. Tu lo coges... Te pones un pañuelito y dices... ¡Mira qué bien huele! ¡Pum! Al suelo. Ya está. No tienes que hacer más. ¿No es ilegal? Coño, que se han rendido. Jefe ¿De qué hablas? ¿Eh? Que... vaya tonto Y no te me gustos que aleaban, la verdad Y mi puto perro, ¿dónde está? ¡Negro! Que no, que no, que de todas formas no es ilegal Depende en su... de vía medida Una gota, dos gotas, si nada matas, no es ilegal Y los dos, con el perro Te ves tú ¿O hay otro o no? Eh... Venga, echamos la última Venga, echamos la última Que me han dado un orbe, hermano A ver si no se me ha que ha bugeado igual que... El cofre sigue bugeado ¿Un orbe de qué es esto? Orbe de arque largo Comparte pantalla y te lo digo ¿Estás ya roco o estás en game? ¿Cuál? ¿La out o la original? Evelyn Cav Guión Dea Dea, vale, en la original Esta guapísima A ver Por la bala de pilla Corre, hace... ¡No! Espera Espera, 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 espera Que tengo una persona que invitar Ya está RokuGamer Ya está, ya está Espérate, voy a invitar a este Ve este, como si quiero jugar contigo Te acepté Pero guarda el LOL No me malinterpretes, cabrón, que te conozco Pero que tiene este, y te damos 5 Espero antes que estén acá Me refiero a estar con... Ya sabes que te dije ayer que fue sin quedarse Con el... Con el... Con el celoso? Con el que no aguanta ni que una mujer y un hombre abre con ella? Con ese? Jiji Ah, creo que no se te puede invitar a estos discos Creo Se te puede invitar a este Discord? Claro ¿Sí? No sé Le pregunto por qué es el tipo de... O podemos ir al Shadowlog, ¿no? Es que Moyi no está ahora conectado Hay mucha gente random también Pa' nada, estás conectado Pues... Decidimos o no? Más Shadowlog, ¿no? Más fácil, ¿no? Si, yo creo que si Ah... Ah... Ah, pues ha echado el... Mismo Aunque mierda, ahí no puedo mutiar Puta madre Ah... Ah... A ver, estamos en el Discord, pero... No sé si le puede invitar En este grupo Yo le he invitado, lo que no sé si... En caso de que Moyi me diga a mí y le he invitado yo Le he invitado a Discord, lo que no sé si ha podido entrar Yo... Yo no lo sé si... Vamos a ver, vamos a ver ¿Me estás escuchando un momento? Permisos... Si, todo el mundo puede entrar Entonces... A ver... Venga, eh... Aquí ha aparecido Rocco Ok, venga Rocco, si me escuchas puedes entrar a Discord Ya ha entrado, ¿no? No me desvelles, cabrón ¿Estamos? ¿Ya ha estado? Si... Vamos a darle caña Si... Estaba buscando por Panada Yo después de esta me voy a saludear Me voy a devorar comida Comí mucho... Bueno... Ha quedado bien con su amigo Se lo perdonamos Si es la edad del crecimiento, tío Se lo perdonamos, pero le abandono Exactamente lo recuerdo Por dios ¿Y te lo dijo antes? 28 ¿Y tú estás creciendo? Ah, lo gojones Todos estamos en crecimiento, ¿sí? ¿Cuánto años ya creces todo? Pues eh... Aunque no crezca físicamente Pero crezca mentalmente, ¿no? Ah... Es que eres pequeño Padawan Ya aprenderás... Pero creces mentalmente ¿Para arriba o para abajo? Hombre... Creo que para arriba, ¿no? Cree, 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 cree Sí, lo tenemos sentado Porque hay algunos días que digo yo Fuuu, hermano, va... Pues estaba sin fraer Sobre todo los días de resaca Pienso a veces Vaya Hombre, es que... Yo no sé ustedes... Cuando tenéis resaca ¿Habéis tenido resaca alguna vez? No Estoy agregicado al col Nunca Ah, vale Por... 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 Los que han tenido... Los que tienen resaca Por los días de resaca, pues... Estaban amargados Mira el peto negro Uy, uy, uy Quiero preguntar otra cosa Me espantan a mí, mi amigo Pero, ¿qué sientes cuando... Cuando te emborrachas? ¿Qué sentimiento es el que... El que es? Bueno, te emborrachas, pues... Depende del día Vamos a ver... Es que... Eh, eh, eh... Si, de verdad Eso es verdad La borrachera lo que hace... Eso es un... Tengo alergia a un componente Digamos que, ¿cómo se dice? Un depresivo O un antidepresivo Depende Porque si tú estás triste Y te emborrachas Vas a estar más triste Entonces, ¿de qué te sirve? Si, si estás alegre Y te emborracho a mover Que yo no estoy triste Cuando me emborracho Que yo cuando bebo Es cuando salió de fiesta Con mi amigo o algo, ¿no? Y estoy igual Cuando... No, 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 no Cuando hay que beber ¿Sabes cuándo hay que beber? ¿Cuándo? Cuando vas y dices Hostia, me ha dejado la hecha A beber Entonces, no, porra Oye Oye Yo cuando me dejó Mis novios No... No me... No me vi Al revés Me pegué Dos o tres meses Y salí Hay días Que yo estaba como... Dieciocho Tiene dieciocho Como de mental... Como... Que no tenía ganas de hacer nada Pero... Pero no sé por qué Ah, no te preocupes, Roku La verdad Si quería salirme a muteo Para que no me escuchéis ¿Yo todos los días? ¿Me despierto con un dolor de espalda? ¿Y tú trabajas? No Entonces, ¿qué te va de la espalda? La espalda me duele a mí, hermano Me levanto todos los días a las cinco de la mañana A ver... ¿Será de estar sentado? Por... Estarte de pie Algo de deporte Sal Por eso te tendría... Mira, si usas mucho el ordenador Te tendrías que comprar una mesa de estas Que tiene una palanquita al lado Y la puedes subir y bajar la mesa Entonces, pues... Vas turnando así Juegas de pie Juegas sentado Juegas de pie Y haces sentadillas de paso ¿Te imaginas jugadores de pie? Los... 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 Los notas que hacen competir esos que son profesionales Los gamers Hacen deporte también Porque se llevan muchas horas sentados Y es que hay una gente atrofia todo el cuerpo Ya, ya... Después tiene cuarenta años Y parece que tiene ochenta Yo me va... A mí me va a pasar lo mismo Pero de... Ahí tienes razón No, pero en realidad es que Si tienes una de esas mesas En realidad no te... No te atrofias el cuerpo Yo tengo una cosa decidida Decidida de hacerte Hermano, pero yo trabajo en la construcción Yo tengo una de esas mesas Ya, pero es que... Ten en cuenta que la mayor gente que hay aquí en internet jugando videojuegos Tienen de quince para abajo Te encuentras a alguien más de nuestra edad Es raro Bueno, espérate Que Yanko tiene... Tiene sus cuarenta y tantos Tiene sus cuarenta y tantos Es más mayor Es más mayor No te acuerdas? Yanko es que viene a jugar con su hijo Se llama mayor O sea, hace más cosas No te voy a poner en forma Porque... Me metieron en un grupo para jugar el fútbol Y fui tres veces y me han echado Si, o sea... Y yo que pego tres carreras y yo me entre un mareo Es que llevo un montón de tiempo Parado, tres o cuatro años ajenas de deportes Desde que empecé a trabajar fuera Rocco, que has digado Que te han pedido el número de teléfono Que se siente? Rocco Te está hablando Daiki Eh, ya te he dicho que no puedo leerlo Ah, que te ha pedido el número de teléfono Pues dile que... Que mis números de teléfono Que mi número de teléfono Que mi número de teléfono Solo es para... Para gente jugosa Y él no lo es Pero él si que lo es No lo es Si lo es No lo es Si lo es No, no es menor Ya sé que te van menores Pero no es menor Gente no me van menores Que... Que es gente jugosa Que de aquí sabes que es mujer, verdad? Espera que? Claro Eso no me lo esperaba Ah Eso fue lo que esperaba Pues ahora dale el número A ver si cuela Pásaselo tu coño Daiki Si te iba a decir eso mismo igualmente Daiki te paso el número luego Que tu tienes mi número Pero se te pasa de verdad? Que si Vale, vale Yo Daiki Daiki Has salido bien Y yo hermano Gaiki Vete para arriba Oye, como se indale? Anda Pues yo no me he subido la W Yo no me he subido nada Pero yo creo que... Yo creo que... Que tengo ganas de meterle a uno El salvavidas este pop No se han visto Nada, nada No se han visto No se han visto Tenia que haber yo de meterle a uno El salvavidas este pop Por el pecho Dicho 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 un personaje Sinceramente Por el pecho No me he visto por el pecho Cuando... Chupuntea Dicho un personaje Entonces Esta A ver hazte chiquitín Con el control 2 Soy un personaje que me hago respetaje Que quiere verme así Dicho Dicho Pero que de verdad Lo han dicho ella Ahora entiendo por que tienes esa skin Ahora entiendo muchas cosas Eres una hija de puta Luego vamos a tener que hablar tú y yo en privado Luego vamos a tener que hablar tú y yo en privado Luego tú y yo vamos a tener que hablar en privado muy seriamente Pero yo no soy menor Entonces no tengo que pegarme No es por eso Me cago en tu put Dicho Que guapo estás la muñeca de la broma Pero en serio Te voy Es que estoy divertido Picarse con esto Dame, dame con tu puta madre Verás ahora después Yo hermano Antes no lo he hecho malamente Es mío Casi se muere La pármina Se muere Id Oh, f**k, 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 f**k. F**k, 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 f**k. F**k, 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 f**k. F**k, 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 f**k. Lo malo es que esta me saca niveles Me da que descubre algún secreto mío entonces ¡Puede hacerlo! Esta partida no prometo que juegue bien tío Ya me va a cortar para que lo haya de puta Tivo que tal vais por bot Bueno pues tengo el support que se ha quedado No se para que, para morir Tu sabeis, es que le venías a ir al medio Que va a meter la linea adelantada Oye y se que hay, se que hay, no tiene mana Es que no puedo ahora tío Estoy haciendo el blue Por eso te voy a perdonar Bueno porque yo sigo ungla y me da coraje cuando me avisan A ver Doctor mundo lo ve, veo que lo Lo tienes bastante tocado Y esta bastante avanzado también Si, 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 si quiere venir lo matamos Al doctor este Bueno y los suyos ven a medio No se, si, ir a medio porque es el más pro, es la free kill Me ha sacado el nivel ahora mismo Porque me tiene que ir Que no puedo acercarme ahora mismo Es que darme miedo, como puede hacerlo Ah, una lluvia Ah, pero es free kill ahora mismo el Mierda, me han visto eh Que te diga el Hijo de puta A ver Hijo de puta A ver Podría haber venido Llego, llego Aunque lo hayan visto Ahí arriba A ver Ahora te vaqueas Hijo de puta Que mala suerte Que mala suerte Pero si le he dado Si le ha dado mi cu Es que no ganamos ni Eh, venín o que? El 3 El 3 ha baqueado, porque no tenía vida Pues yo tengo el prendidón eh A lo mejor para el medio Tiene poca vida también así que Y la vente vente, darte esto Ah, que está el gangrejo, coño No me había fijado Estaba concentrado en matar a esa, sabes? Dime el Michi feliz, que te pasa? Si, me llevo carga Claro que si, hermoso Muchos besitos para ti Has estado feliz No se si No se si se han escuchado en el micro Espero que si Que a veces va como quiere Que buena arte, loco Que yo, que me huele aquí A ver un pit por aquí Y que me lo huele Si, pero Ah, pues menos mal que se han oído Si, 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 si Por lo menos, mira Voy a meter Que hace mi soporto ahí arriba Mi soporto más loco que un caballo Ah, vale Bueno, venía al medio Y no me ha llevado a la del medio Pero debería haberse puerto ¿Y dónde estás tú? No se a cuantos puntos está Pero si Cuando llegan a dos puntos, si 3B bajando a vos Baja vos ya El 3 es el único guiri Ah Por eso digo que que hacía arriba Joder No está No está Ahí está la pata Ahí está la pata Eh, busca D, J, G, O, X, Y, G, U Me ha tirado una pieza eh Y ahí sale el portafolio Oh, dos millas Oh, una rata, loco O... Me cago con 7 de madre de la rata, loco Me cago con 7 de madre de la rata, loco Pero vamos Va a venir la ulti aquí yo a los gustos, loco Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Señorita Daiki para todos En medio, ¿me podéis venir a ayudar a dragón, por favor? Venga, vale Lo digo porque tú Porque tú Medio habrá bloqueado Sí Llevo 20 de par Llevo 20 de par Ah, pero ¿qué se hace? En un momento Se la halla tú solo, cabrón Para tomarte esto, eh Es que no sabía si iba a morir o no Prefería asegurarlo, ¿sabes? Mira, va abajo, va abajo Venga, va abajo Pero no tiene portafollos Has pasado por disco Debería crearse un DeviantArt No tiene guardia, hermano Pues para allá, ¿vale? No Tuyo Para mí Mira la rata Mira la rata Es un cabrón Mira la rata Hay comandos Hay comandos O sea, hay varios comandos Espérate No paro Ya, hemos muerto Vale, vas al mundo, eh No, están haciendo el helardo ¿Vamos, helardo? Eh, vale No, me tentazo Me fue a darme chico para allá Vos, luego os hago yo un... Luego os gankeo, ¿vale? Ah, sí De igual, seguiré y ya me ha trateado dos veces Bueno, pues luego te gankeo, chico Ya, ya luego te ayudo Ahora te ayudo, ¿vale? Bueno, adiós Se flaseó Se murió Nada Ahí se ha quedado Mira, aquí está el Twitch Aquí está la rata, ¿vale? Por cierto Ok, pues... No sé Yo he tenido que gastar el smite Para sobrevivir, ¿sabes? Mira Cada cinco suscripciones Hay un sorte de una skin del doy De los cofres Ya, 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 ya Vámonos, 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 vámonos No, sí que no te de ahí pelea, parece No va a dar una polla No, no, no Hostia ¿Y tú que te asentas a mí? Hostia Antes ni me quedé a nivel Lo dicho, hermano Que voy de culo, de farmeo ¿Intento ir para abajo? ¿O no? Vemos que no sepa en la línea Si vais a ir, sí Pero antes de que te den la torre Llegó, te pegué Podés tratarlo Yo estoy yendo, yo estoy yendo ¿Por qué te ayuda? ¡Gánate! Estoy esperando que... Que te voy a decir tan rápido Que buena, yo Que huega de puta madre Hostia, a ir a... ¡Mira lo que hay ahí! Ah, no No, no lo sé Da igual Al menos ha muerto Vale A ver, estaba muerta Pero vamos Podría tirar las plumas Ya tenía el CD Yo no lo he dejado, creo Pero... Tiro era lo en medio Vale Me preocupé un poco Ese es el mundo, eh O no Pues dejo Oriana también Oriana Oriana, Oriana No, es lo que me interesa Vaya a tirar, ¿sabes? Cuidado, el twist está aquí, eh Aún me acabo, tío King Ward Quítalo, quítalo Sí, sí Pero poco lo puedo quitar si... Está su veneno Cuenta, malo dragón A ver, no, sí Sí, hasta abajo Esperarse aquí en el seto Eso me cuento Esperarse en el seto En el seto Meterse No hay que hacerse un normal Ese Ese es el único guiri Ah, no Lo tenés to guardeado En verdad Vamos, no lo hagas Que viene No lo hagas Oriana viene Ya está, es nuestro Nuestro el dragón Y ellos Ahí me han matado Nos ha muerto Nada Lo bueno es que no tenía ulti Uy, cómo se ha reído Qué barbaridad Qué bien lo ha hecho, loco No, no somos 400 Somos 9 No me ha saltado ningún host Qué brutalidad Me estáis trollando No me ha saltado ningún host No me ha saltado nada de pantalla Pero flipao, pero flipao Y lo que hemos saqueado No me ha dado cuenta Que tenía el segundo miedo Bueno, Titiana Te veo un poco muertas Porque te veo en el... Por detrás hay el mundo Ah No Titiana tiene una humanidad de oro Eso va No hay nadie Hombre, claro Tienen tanta movilidad A ver Están arriba, por cierto Mire mi cadáver aquí O sea Tú quieres que te despedir Ese para mí, loco Pues Que farmeo, fota Hombre, claro Me está estrolleando los dos Por dos partes Uno que no hay nadie Y otro que 550 No hay nadie Ya, ya Ve que hemos movido mucho de la línea Me hackea tres niveles Y la del medio Puedes saber los dos Aquí está Twitch Sí, está detrás Entran invisibles Sí, ahora me hagan más maguitas Por debajo ¿Vale? A los tres ya habéis dejado su alto Yo le empiezo aquí Un poquito Yo, 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 yo Que voy No me hagamos pita esa, loco Ahora llega ahí Ahora me has hecho el primer item ¿Te parece? Ahora me lo he hecho también Pero tú llevas mejor un farm Que yo Ah, lo llevas mejor un farm Si, me lleva el doble Y osso Me acabo ni idea entrar ahí Sí, pero le ha dicho Host Y Host Yo no he visto ninguno Cuando le ha dicho Que venía un host Con 500 personas Con 400 Digo, eh ¿Cómo? Ah, se te fue la pinza Ahí Da aquí Y se te fue la pinza Claro, yo ya dejo Sí, ya me estaba Viendo loca Porque digo Las alertas no saltan Ayer sí que saltó Con 47 personas Pero hoy no ha saltado nada Qué raro Hostia No, está en el lado Sí, sí Se lo vendemos No pasa nada No sé si hacerme Titanica O Laborada ¿Qué mejor? Depende de la circunstancia Depende del personaje Pues es Camille Por Dios Yo estoy justo en el centro ¿Sabes? ¿No? ¿Y tú? Ah No Estamos acá Realmente Tenemos que ir a hacernos el dragón A ver A ver A ver Yo creo que Si Yo creo que En peleas Nos ganan Esa gente Así que No hay que pelear A cazadas Para ver Cómo apañamos cazadas Aquí A cazadas Si le ganamos Ok ¿Encontraron un tío Que tesoro? No hay que salir No hay que salir No hay que salir No hay que salir También 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 Es que Pensaba que no había piña Es que Es que Es que Es lo que no hay ¿Verdad? Jara rojo Se da cuenta De lo que hablaba yo Antes No vea loco Lo que me quita La nota esa Loco Me hace un hijo Pues mira Así ya puedes Ir siendo padre Como tú ¿No? Es una hija De puta Que no Es que ahorita Hace un momento Que no No lo he dicho En ningún momento No, no es así Tengo 18 años ¿Cómo coño Voy a ser padre? Pues puede serlo Podría serlo Y lo peor Es que me estáis diciendo No le sigáis El rollo a ella Por favor No No le rollo Pero podría ser padre Condición Igual Lo sé Pero igualmente Que no O sea Por favor No le sigáis El rollo Tampoco a ella ¿Viste? Podría ser padre Es que Me cago en su puta Eres padre Eres padre Así Solo hablan los padres ¿Viste? Y hablar Como un padre Y te Y te Castiga Con el culo Abierto Es que a ver Se puede ser padre A los 16 No haya manera De castigar Bueno Pues conozco Un amigo Que se pasa Todo el día Gritando A mí Mi madre Me ha partido Un plato en la cabeza Un palo de escabón Pero ahí nunca me ha castigado ¿Cómo? ¿Qué? ¿Nunca te ha castigado? ¿Qué malo haría? Sí, castigada Ahí Pero Me zurraba Para que castigarme Ahora entiendo Me lanzaron Una pantalla de ordenador Conjetos domésticos A mí era menudo La correa con la hebilla Con la hebilla No picaba nada No sé No sé si es común Pero a mí me lanzaron Un monitor de ordenador No, no es común El monitor no A mí un monitor no Pero sí El palo del escobón Bueno, pues yo lo vi en mi cara Ese monitor A mí sí Soy un puto panze Ahora mismo Yo me pegué un shockaje Y ni lo siento Estoy inmunizado No van a pelear Me regenero como lo vendo Y pasó tanta cosa Pero va a ser muy cruel Yo he quitado el mundo de frente Siempre Inmunizado No Porque las rupturas duelen Igualmente No, yo nunca me he rotado Como cuando Nadie me ha pillado Ya está Ya no digo más Me ha pillado Y ya, ahora lo ha cogido Me gustó la bulladita Por eso dije Que no le sigáis el rollo Porque si no Me lo continúo haciendo Yo lo hago siempre Lo hago de coña O sea, no No voy por joder a nadie No ¿Qué hacemos, viro? Nos rendimos Hacemos algo ¿Qué estamos haciendo? Es que no sé ni a dónde va Y ni qué estamos haciendo ¿Qué vamos a hacer ganar? ¿Qué vamos a hacer ganar? ¿Qué vamos a hacer ganar? ¿Este? Me cago en su puta madre Esa me destroza la vida Loco Me veas un porro Eso es lo que pasa Que no estoy fumando Y estoy huyendo de culo ¿Cómo va ya? Han tirado un G Han tirado todo Pero tienen que cuidar Tienen que cuidar Tienen que cuidar, Nancy No tienen que cuidar Ah, no tiene ulti, se la podríamos liar Si, pero podría venir Yo podría venir A torre La verdad Si no hubiera hecho Mira chico, te voy a hacer unos pasos de discoteca. Me quedo re. Ah, pero sabes hacer cosas. Es verdad, eres catalán. Cómo no. ¿Los catalanes saben que hacen cosas? Sí, eso es el meme. Los catalanes hacen cosas. El que hacen. Luego si quieres te llevo un jimmy de polvo, chico. Vale. Te hago el regalo de un jimmy de polvo. A mí no me llevas algo. ¿Llevo un jimmy de polvo? Pues es una mota de polvo. Luego le envío una mota de polvo, que la llamaré jimmy. Ya no hay Twitch. Que no son más raras envías por el norte, tío. Vale, me lo acabo, me lo acabo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. A mí me invitan un botellín, tío. No, 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 no. Los catalanes vienen así. La mayoría, la mayoría. Es porque le inculca de Hexiko o el sistema que se hagan así. Viste, Rocco, ya cobraste. Es que te voy a buscar solo. Es que me estoy jodiendo. O tengo un amigo que tiene que tener, tiene que tener por ahí en el árbol, en el lógico, raíces catalanas seguro. Jiguillo, tengo una pregunta para ti. A ver. Tú tienes raíces sevillanas, ¿no? Ojalá tenerlas. Así tendría algo más en mi vida. ¿Con la de siestas que te pegas? ¿Sí? ¿Me pego siestas? ¿Con la de siestas que te pegas? No entendí. Eso sería sangre andaluza, ¿no? Que somos los fiesteros. Según la gente. Y siempre estamos de parranda. A ver, es que estoy de día de fiesta. No ves que no trabajo tampoco. Todo día festivo. 24-7. ¿En dónde? ¡Que no puedes! ¡Que puedes, Ariana, que me va a hacer un hijo! Y ya serían tres. Pues que te haga dos. Entonces serían cuatro. Si me haces dos, serían cuatro. Pues ya está. Pues ya está. Así le puedes decir a Guille que es padre. No, porque no sería suyo. Bueno. Lo voy a tener que cuidar él. Bueno, te digo que te he puesto los cuernos. No te preocupes. No te preocupes. Draven. Que no me he puesto a llegar. Los cuernos. Los cuernos. Los cuernos. Uy, hermano. Este me ha matado ya. Morimos. ¿Tú lo has visto? Se los has puesto con... No me acuerdo ahora el nombre. Ah. 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 Me he quedado sin bebé porque no me acuerdo el nombre. Claro. Estoy sudando como un desgraciado del calor que hace. Pues ponte de ventilador. Ah, no. No pagáis ni para eso, los cantadores tan roñosos sois. Y eres una hija. Es que las dejas muy a huevo. Es que las dejas muy a huevo. Y eres una hija. Luego vamos a hablar tuyo en privado. Ah. Que miedo. Que me vas a pedir. Te voy a dejar de sujetar otro que me lo tuve que decir por twitter. Tu también vas a ser así. Ah. Eh. 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 Si te vuelves trapito, solo son beneficios, ya te lo digo. Por detrás hay algo. Sí, me dieron. Nos dieron a todos. Llevan tres, entonces. Hombre, un poquito de apres y soldas. Siete, casi. Eso era el merendar. Chocadarte, huevo kinder, chuches. ¿Qué has dicho? Perdón que no te he oído. No sé, es que ha dicho algo y se ha callado, ¿no? Ah, tendrá vergüenza. Eh, perdón nuestro. Ahí ya ha terminado la frase. Ahí está. ¿Qué has dicho? Me da mucho coraje que termine la gente. Una torre no sé qué. Y saca ajen como para desear como esa que ha callado. Y yo. Me da mucho coraje que tiren. Que tire un TP. Es una torre que está totalmente destruida. Vale. Vale. Bueno, mira. Lo siento mucho por la gente, por lo que no se había enterado, pero yo no sé. Una vez sé porque la gente no se entera. La verdad, no sé si es por mi micro. A veces es tu micro que no se oye casi. Sí, yo creo que es mi micro. A ver, el micro es antiguo. El micro venía la instrucción en pergamino, ¿no? Sí, creo que es el micro que es lo que tengo más. Y yo. Ha estado muy bien por hoy, la verdad. No como ha hecho hoy. Está bien, está bien. No, no se lo ha dado. Lo ha sido tú. Lo ha sido tú. Lo puedes andar tú. Está bien, que está bien. Venga. Nos vemos. Vaya bien. Oh. Eh... Jiu. ¿Tú? Dime. ¿Tú qué vas, eh? Pues... No sé, vais a querer seguir jugando, ¿no? Eh... O sea, yo ya al Shabat. Rocco también. Este aquí. Ah. No, ya está aquí. La verdad que el micro no hay. Y yo que estoy callao. No. Es que no... Que no entiendo al Shabat ese. O si me dais los minutos que me voy a hacer un bocadillo. Ok. Venga, venga ya. ¿Se le doy de verdad el número? Que sí. Vale, vale. Joder. Te lo digo en serio. Vale. Da aquí. Mira el... Mira Discord. Ahí lo tienes. Bueno, el prefijo de España también. Pobrecito. Ya ha ligado. Este. Ya digaste, Rocco. ¿Qué se siente? ¿En qué momento he ligado? No sé. Ella es mujer. Tú eres hombre. Está a cinco kilómetros de ti. Espera, ¿qué? ¿Está a cinco kiló... ¿Qué? Sí. Ah, ¿que también es de Barcelona? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Me has dejado un loco. Sí. Que no es coño. O sea, lo ha dicho antes ella. Y tú ahí diciendo cualquier cosa y... Vale. Sí, sí, soy de... Lo siento mucho, pero mañana no se puede, porque no estoy por Barcelona. Sí, sí. Pues ahí ya quedáis vosotros. Chico, tú ya sabes mi situación Ya Y sabes dónde estoy y todo No me acuerdo del pueblo, pero sí Pues vente a verme, de paso Que estamos muy lejos Sí, dime tu nick, te invito Estoy cerca, estoy seguro Cerca cuando... Oh, si eres de Dan, no Aquí estamos en Neu, ese es el problema A ver, si tienes cuenta Neu, sí Si tienes cuenta Neu, te invitamos Un payemo Lo que no va a invitar es al manco Que no sepa que se ha conectado Si no puede jugar Tú ya sabes a quién me refiero Pobrecito Le vas a obligar ahora que cierre el juego No, pero Pobrecito Dice Daiki si puede venir la llamada Ya, ya se dice No sé si me deja Ahí está Te haya pasado, Daiki Vale, un momento Que creo que va a venir una persona Que ha dicho antes que va a venir Hola Veis un bocadillo de chocolate Hola Hola ¿Quién eres? Preséntate, hombre Soy Daiki, soy Daiki Hola, Daiki Sobrecico Rocco Pero Rocco, habla bien Ha muerto, Rocco ha muerto No, me estoy partiendo de la risa Chicos, mira lo que te he puesto por Discord Ah Espera, mira Pero te has descojonado Hermano, ¿qué? ¿Le vamos o caemos? Sí, pero que va a venir Creo que se Le está cargando el doll Que se está conectando al doll Vamos, a ti ya me ha dado el perrito porque me mandó el número Aparezco como el Michi feliz A ver Si te lo iba a pasar igualmente Decía la broma Por no hacer la broma, coño Estoy ilusionado Si te ilusionaste Si te ilusionaste No, no me ilusiones Porque sé que no digo ni para atrás Ahí te invito Chau, chau, chau Pero podrías haberse ido por la broma No, pero ya no Qué pena Si después me denunciaba No sé qué verga ha pasado No, imagínate Que yo creo que mando una foto de su polla No Eso no se pasa Eso es solo para OnlyFans Yo no sé ser OnlyFans Te pones en OnlyFans Y te creas la página Y te invitas a subir foto Ah, qué coño, eh Yo estoy en ti Mira, al final sí que entra Draven Que se lo ha tomado mal, no es la broma Fue el broma Nada, que te he dicho que no podía jugar Que no podía entrar ahí, Amada Ahí se ha tomado Amadas Bueno, me voy Chao, ya no quiero jugar Chico, chico Dime Yo tengo una gana Yo tengo una pregunta para ti ¿Cómo sabes tan bien? ¿Cómo se crea una cuenta ahí? ¿Cómo? ¿Por qué tengo OnlyFans? ¿Por qué lo tengo? ¿Para qué? Que sí Pero que no es coña Chao, chao, chao ¿Qué? Falta mitad Pero falta una persona que está actualizando el cliente No sé por qué no he sacado Modo Confused Yo ahora mismo estoy en modo Confused Pero si ya lo dije que tenía Yo no lo sabía Sí A mí no Ah Lo tengo puesto aquí también en el Twitch, eh O sea, no es nada raro Pues yo no he visto por ningún lado en tu Twitch, eh Que sí, coño Yo no lo he visto Pues lo tenía puesto antes en... Al menos lo tenía antes puesto Un segundo Te lo reviso Que no me rebote el sonido, por favor Ah, pues no está aquí Dame un segundo Ahí subes las fotopiés Subo cosas Lo que no te sé decir es que Pero sí que tengo, no es coña Mira Me da miedo lo que subas ¿Viste cómo sí que tengo? ¿Qué coño? ¿Viste que sí? ¿Vas a caer, hermano? Eso ha sido unexpected Eso ha sido unexpected Yo creo que no puede ni jugar No, es otra cosa, es otra cosa Yo me piro, guillo Tiene que ser ciega normal Porque es nivel 15 Se ha ido Eso ha sido Pues nada Lo siento, no puedo jugar Paso Me pongo para hacer un directo Me pongo para hacer cosas Me pongo para estar un rato relajada, ser feliz, hacer cosas Y me tienen que tocar los cojones por privado Paso Yo lo siento mucho, tengo que cerrar aquí el directo Ya no sería buena idea que siguiese Porque puedo empezar a llorar, así que mejor no Lo siento Otro día nos vemos, chao Lo siento